¿Cómo no te va a dar la vida la revancha en el amor? Si te manda un amanecer cada mañana, si te manda flores cada primavera, ¡la revancha! Ayer tuve la ilusión, tuve tu calor, tuve tu sentir Sufrí, y Dios, yo no sé por qué me quitó el amor, me alejó de ti Sufrí, como sufre el mar, que castiga el tiempo y el vendaval Sin una luz con que alumbrar No hallé, por ningún lugar, el amor que vos me sufriste dar Callé, y arranqué de pecho mi corazón queriendo olvidar Perdí lo que en vos gané, el amor, la fe y la felicidad Solo encontré, solo encontré la soledad Y hoy que me das la revancha, me voy a jugar entero Apostándole al amor De misteriosa la vida, que te muestra cada día Lo que puede ser o no La elección es solo de uno Y hoy elijo tu cariño, sin temer a la razón Por tus besos, tus caricias, me voy a jugar entero Con la fuerza del amor Mentí al decirte no y jurar que nunca iba a regresar Ya ves, el destino manda y el corazón sabe suplicar Yo sé, que me equivoqué, al perder tu amor no encontré la paz Solo pensaba en regresar Tal vez, fue mi orgullo herido, ciego de celos que te agredió Y el sol, apagó la lumbre que iluminaba tu corazón Al fin, fue que me alejé y triste marché sin pedir perdón Y aquella flor, y aquella flor se marchitó Y hoy que me das la revancha Me voy a jugar entero Apostándole al amor De misteriosa la vida, que te muestra cada día Lo que puede ser o no La elección es solo de uno Y hoy elijo tu cariño Si te verá la razón Por tus besos, tus caricias, me voy a jugar entero Con la fuerza del amor Por tus besos, tus caricias, me voy a jugar entero Con la fuerza del amor 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 Gracias.